Bienvenidos, mis apestosos metaleros, a la sexta edición de Palomazo, donde les traigo las noticias más picudas de la música. Yo soy Dielmo Show y ponte cómodo, porque ahí te va lo más destacado de la semana, Ravi Smoker. Baterista de Blink-182, está más al lado que el Cruz Azul y su vida está más dramática que un capítulo de Lo que callamos las mujeres. Pues todo le pasa a este sujeto, desde aviones estrellados, luego el problema que tiene en su sangre y ahora este vato, mientras manejaba su auto, un autobús se impactó contra él. No mames, güey. Mejor te recomiendo venir a México, a ver si con unos brujos de catemaco te hacen una limpia, porque desde que estuviste en tu reality te pasa todo. Pobre cabrón, el fin melómano te manda un abrazo. No mames, ni verga. Ni que me toque a ese cabrón, eso se contagia. Pinche salado. El bajista de Children of Bottom, Genka Zepata, habló acerca del nuevo álbum que todos están esperando. El individuo dijo que ya está producido en su totalidad, pero ¿qué creen? Parecería que revivieron a Miguel Ángel. Déjenme les explico quién es, porque son unos ignorantes y de seguro ni saben quién es. Ese cabrón es el que pintó la bóveda de la Capilla Sigsteiner. Bueno, el caso es de que el arte les va a tomar un puto año. No mames, ¿neta? Todas sus putas portadas son una pinche calavera con una hoz. Mejor en vez de hacer obras de arte, se dediquen a sonar chingón en vivo. La Netflix. Como siempre, se anuncia un pinche festival cada semana. Por fin nos revelaron el headliner del festival Mother of All. Y ya dejaron de darle en la modder a mis oídos con el puto pinche cuervo de mierda. Y nos presentaron a Guns N' Roses como headliner. Y bueno, ¿cuál es la noticia? Ah, sí, que seguro mientras estabas viendo este video, ya subieron el cartel completito. Así que te traigo el chisme completo la próxima semana. Les traigo una noticia que seguro me van a linchar. Pero me vale madres, ¿es mi sección? Pearl Jam dedicó una canción a un fan mexicano que iba a ver la banda en Barcelona. Pero lamentablemente, unos días antes de show, falleció. El problema no es ese. Los fans conocidos como Jammers México y toda la comunidad de Pearl Jam en México, y también en grupos de fans internacionales, conocían a Israel Barrales. Y los pongo en contexto. Se hizo viral el asunto usando el hashtag PlayOceansForIsrael. La banda se entera, Eddie Vedder, dedica unas palabras y tocan el tema. ¿Ya los puse al corriente? Bueno, esto es sincero y lamento la muerte del fan. Es triste porque no vio a su banda favorita. ¡Pero no mamen! Me encabrona que las putas bandas se muestren solidarios con los fans cuando les pasan este tipo de acontecimientos. Sí, Oceans era la rola favorita de Israel, pero les aseguro, amigos míos, que si él hubiera estado presente en el concierto, a la banda le valdrían 500 kilos de gruesa su petición. Digo, los fans tenemos muchas exigencias, pero ellos ya tienen su show bien montado, ¿no? Me encabrona, porque solo en este tipo de circunstancias hacen caso a los fans. Y no se me emputen, porque saben que es verdad. Aunque muy pocas bandas prestan atención a las peticiones de los fans. Por último, y ya que estoy encabronado, System of a Down detonó la bomba, que ya les había dicho. Y tremendo chisme de esos de... ¡Ay, fíjate, Patty! Bueno, en breve y se los explicaré así. Daron es la verdulera que lanza indirectas y avienta la bolita para jugarle al misterio. En breve, ya tenían rolas escritas para el nuevo álbum, pero por un integrante ya no fue posible. Serge Tankian aplicó la de Me hago responsable, pero también hago la víctima. Aceptando que hay una ruptura desde 2006 por problemas creativos, pero lo del álbum, la culpa la tienen todos de que no saliera. Pero el ojete quiere lanzar un EP con el material que ya habían hecho. John el Bataco se unió al mame diciendo que la culpa la tuvieron todos. ¿En qué coinciden todos? En que se caen en la punta de la verga. Pero eso sí, vamos a cobrar un barote en presentaciones y ya después cada quien achingará a su madre. Y los hipócritas todavía tuvieron el descaro de ofrecer disculpas a sus fans. Ah, sí, me falta chavo, pero ese güey prefirió no meterse en pedos y prefirió seguir viendo culos en Instagram. Mmm, ¿cuál es la moraleja, pequeño Elmo? A esa banda pitera le valen madre sus fans. El billete manda, baby. Pues bien, amigos, hasta aquí con las noticias. Me extendí un poco porque ustedes lo pidieron. Pero cáiganle con las visitas, que le voy a cobrar más al melómano. Si te gustó este pedo, dale like y nos vemos la próxima semana. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina